Rafael se encuentra en México presentando su nuevo disco titulado De Amor y Desamor, que saldrá a la venta el próximo 7 de octubre y que ayer presentó en un concierto íntimo grabado para televisión. En el disco reinterpreta, con arreglos orquestales, 15 de los temas más importantes de su carrera, con una temática sentimental como provocación que será la primera canción que se presentará. Tras una dilatada carrera de 55 años, con más de 60 discos editados a sus espaldas, Rafael quiere seguir vigente y acercar sus canciones de siempre a los jóvenes. Los jóvenes siempre han estado conmigo. Lo que yo quiero es que los jóvenes escuchen esas canciones de antes también y que las escuchen como nuevas ahora, con grabaciones de ahora. El cantante español también dijo que podría regresar al cine en una película dirigida por Alex de la Iglesia, que ya tiene guión, pero que está a la espera de que los productores den el cine. Hay un proyecto de hacer una película con Alex de la Iglesia, hay un guión ya. No sé si se podrá o no porque es una película muy grande, muy cara y bueno, ya ahí está ya en manos de los productores y producción, si eso lo ven factible o no. A sus 71 años, Rafael se considera un apasionado de su profesión y dice ser un hombre feliz porque trabaja en aquello que le gusta y le apasiona. Yo he hecho siempre en mi vida lo que he querido hacer, lo que he creído que tenía que hacer. Si ha habido algún impedimento por parte de alguien me marchaba a otro lado. O sea, yo siempre he hecho, hago lo que quiero hacer. Si no, yo no sería un hombre feliz, yo hago lo que quiero hacer. Definitivamente, Rafael sigue y seguirá vigente en jóvenes y adultos.